Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Todos hablan de... Hola, ¿cómo estás? Soy Pepa y esta vez te voy a contar todo sobre otra artista que tiene muy pocos años pero muchos éxitos y todo por delante ¿Quién es la artista que rompe récords? ¿Y por qué es una de las referentes del trap? Todos hablan de... Niki Nicole Ella es una chica rosarina de clase media nació en el 2000 Sí, en el 2000 ¡Mamadie! Desde la secundaria supo que le gustaba lo artístico acompañaba amigos en las batallas de rap pero ella no se animaba le gustaba el freestyle pero no pararse frente a alguien a decirle cosas lo suyo era escribir canciones No era buena en las competencias pero haciendo freestyle empecé a tener más facilidad para hacer canciones improvisadas en el estudio todo era más fácil dijo ella en una entrevista La descubrió su primer productor Gonzalo Ferreira en una fiesta llamada Boom Trap Party en Rosario en 2018 y en 2019 lanzó la canción Guapo Traquetero con un video filmado en las afueras de la ciudad Ese mismo año Nicole se unió con el productor argentino Bizarrap en su music session la canción obtuvo fama logrando entrar a la Argentina Hot 100 de Billboard ingresando al top 3 de la lista También en 2019 lanzó una nueva canción Años Luz el video logró ser tendencia alcanzando más de un millón de reproducciones en muy pocas horas en YouTube y dos meses después estrenó su álbum debut Recuerdo Me pongo a escribir en tu nombre y te pienso toda la noche y es que no hay como tú Ya para el 2020 se volvió imparable lanzó Colocao con la cual logró obtener más de un millón de visitas en YouTube en menos de 24 horas y también Mami Chula que se posicionó en el primer lugar de la lista Hot 100 Argentina de Billboard En poco más de un mes el video oficial de la canción superó las 100 millones de visualizaciones En septiembre de ese año salió Mala Vida con un video inspirado en El Padrino y ambientado en la década del 40 Enseguida recibió una nominación a los premios Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista y ganó en los premios Lo Nuestro a Revelación Artista Femenina Yo llegué a lo que es el género por así decirlo de Argentina cuando ya había muchas mujeres que se esforzaron muchísimo por cuando venga la próxima esté cómoda Por ejemplo cuando yo empecé a tener reconocimiento y todo eso Casuami me habló me dijo mira Niki sinceramente lo que haces es increíble y quiero que te sientas cómoda al ser mujer Ahora con 20 años Niki Nicole colaboró con No te va a gustar la banda de rock uruguaya en el sencillo Venganza un tema contra la violencia de género No toque mi night la lanzó junto a Lunay y la cantó en The Tonight Show el programa de la televisión estadounidense conducido por Jimmy Fallon Fue la primera artista argentina en tocar en uno de los programas de televisión más vistos en todo el mundo Primero pensé que era una joda Yo tengo eso de no creer lo que me pasa pero sí era real e increíble dijo ella misma cuando volvió a Buenos Aires Y lo más increíble es que todo esto sucedió en los últimos tres años Todos hablan de Nicki Nicole y lo seguirán haciendo seguí a Interés General en Spotify y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días y los días y los días